Y va trayendo, y va perdiendo tu sentimiento, no te va a tener que crecerlo, no se compara con otra entrada, yo soy quemero, es la buena y es la mala, me sigue persiguiendo, no sabes que te quiero, cuando van a tener que crecerlo, no te va a tener que crecerlo, no te va a tener que crecerlo, no se compara con otra entrada,